El día a día no solo, si tu día no ha cambiado Nunca pensé que iba a ser acumulado No puede ser que no me quieras igual Por primera vez sentí algo especial Recuerdo cuando me decías que me llamabas No olvides niñas de sentirme en la llama Todas tienes que elevar mi fuerza y mi salva Y vueltas las que mantengo en tu casa Tú, como puedes enterar todo, te dije que no me amaba Como siento el dolor de pecho, porque tú me dejas Piénsalo bien, yo sé que tú me quieres igual Oh, yo, como puedo vivir con esa manera que yo siento Como sigo mi camino, sabiendo que ya no me estás conmigo Si yo no soy muy bien, sabiendo que ya no me amaba Yo te lo he sacado en tu casa Schwein, por primera vez me gusten Seguimos en tu casa Con esto te mandaré Seguimos en tu casa Con esto te mandaré Seguimos en tu casa Con esto te mandaré Y por segunda vez, a ti yo regresaré Supongo que recuerdas como yo te hacía pasar Pero en tu orgullo de esos ojos jamás Si tú deseas ser de ella, no vienes de pensar No hay vez atrás, yo no quiero repacar Tú, como puedes sentir tanto, yo te hice, no te amaba Como siento robo al pecho, solo es que tú me fijas Piensa que yo te tengo que ir a esquivar Yo, como puedo vivir con esta madura que yo siento Como seguro que yo me lo salgo, que ya no estás conmigo Yo no sé cómo quieres dar Me gusta el tiempo, así va Yo no sé cómo te hacía pasar ¡Gracias! 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 Supongo que recuerdas como yo te hacía pasar Pero en tu orgullo de esos ojos jamás Pero en tu orgullo de esos ojos jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!